Oye, ¿por qué la van a quitar? Cuenta, dice mi hija, ¿por qué se la van a quitar? Nada más, hazme tu responsabilidad. ¿Qué voy a seguir? Oye, estoy parado en el semáforo. Va adelante el otro carro. ¿Sí? El señor llega. ¡Órale, hijo de tu puta madre! ¡Mueve pie! No le contesté. Que no me lo iba a llevar. No me lo iba a llevar. ¿Cómo no? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por eso! ¡Échale! ¡Échale, puto! ¡Vente! ¡Quítate lo de tu madre! ¡Vámonos! ¡Ándale, patala! ¡Ándale! ¡Bájale tú de huevos! ¡Ame mi placa! ¡No te la puedo dar! ¿Cómo es? ¡No te la puedo dar! No le digas. ¿Huevos? ¿Eh? ¿Por qué me aventaste una piedra en el vidrio? ¡Pendejo! ¡Bájale de huevos! ¡Bájale de huevos! ¡Bájale tú! ¡No, porque si es comandante, tienes abuso de autoridad! ¡Hijo de tu puta madre! 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 ¡Bájale! ¡No! ¡Este por qué te da la placa! ¡Bájale! ¡Ya no le digan nada! ¡Por eso de una vez! ¡Dame mi placa! ¡Porque no hay ningún patrón de infracción! ¡Esto es abuso de autoridad! ¿Eh? ¡Esto es abuso de autoridad! ¡Ahora sí sabe quién es el representante! ¡Por qué se pone pendejo! ¡Por qué no le marca el representante! ¡Péjate! ¡Yo no tengo el supo de hablarles a nadie! ¡No tengo el compromiso! ¡Esto es abuso de autoridad! ¡Eh! ¡Hijo de autoridad! El pentejo. Mami deme mi placa señorita, porque no haya infracción, por eso deme mi placa. No te voy a llevar nada. No te voy a llevar nada como dijo. ¿Eh? No, mami no. Esto es mi camión. Atravíza el carro así por favor, atravízalo. Atravízalo, tramízalo, tramízalo. Gracias.